Hola, ¿qué tal, amigo del futbolero? Estamos en el Estadio Monumental y vamos a averiguar cuál es el rival que el hincha universitario le gustaría enfrentar en una posible final. Con los cagones, con Alianza Lima nuevamente, para ganarle nuevamente y en matute que sea. A los cagones, porque siguen traumados, hasta ahorita siguen traumados. Sueñan, comen, viven con nosotros, no nos dejan, la firma no nos deja. A los cagones para ganarle otra vez, hermano. Y todavía en su cancha para ganarle a esos cagones. Y a la vuelta, como siempre lo hemos hecho, ya no hay novedad. Al rival de siempre, que siempre le vamos a ganar finales. Al que apaga la luz cuando pierde el muladar, que llama Estadio. Ya saben quién es ya, al que nunca aceptó su descenso. ¡Y dale U! A la Alianza, pues. ¿Por qué? Es mi casero favorito, pues. Donde sea, cuando sea y por donde sea, como se dice acá en el país. La Alianza, de todas maneras. La verdad es que es un clásico, ¿no? Ganarle siempre, me daría mucho gusto a ganar este año y ser bicampeón en el centenario. A la Alianza, pe. Porque es el compadre y la motivación es mejor, pe. Para los jugadores. Ya le hemos ganado, ya. Se busca rival, ¿no? Yo creo que con los pavos, ya. Porque con Alianza ya no tiene arreglo. Tres matutazos, uno en su casa, uno en el nacional. Ya aburre, ¿no? A los cagones, pe. Alianza, alianza, a los cagones. Claro, es la rivalidad de siempre. Años, años. Igual, ganarle como siempre. Lo único. ¿Y cuál es tu opinión, futbolero? Te leemos en los comentarios. Y no te olvides que el futbolero es el sitio oficial del hincha.